Domus Instituto de Autismo es una organización civil sin fines de lucro que nos enfocamos a la atención desde la primera infancia hasta la adultez de personas con autismo. Nuestra función más importante es buscar la participación de las personas con autismo en todos los aspectos de su vida y de la comunidad. En Domus empezamos toda la intervención primero con un diagnóstico. Es muy importante poder determinar si realmente una persona tiene autismo o no y de ahí trabajamos desde intervención temprana acompañando el desarrollo inicial del bebé que es sumamente importante y acompañando y capacitando a sus papás. De ahí pasamos al programa de inclusión educativa. En este programa nosotros buscamos las instancias educativas dentro de su comunidad para que el niño pueda acceder a un derecho muy importante que es el derecho a la educación. Así van evolucionando, van pasando de kinder, primaria, secundaria. No todos llegan a niveles educativos superiores, pero los que llegan a niveles educativos superiores, ahí vamos a estar con ellos. Y luego tenemos un programa de transición a la vida adulta para que nos permite capacitarlos en aspectos técnicos y en algunos de ellos en aspectos ya de educación superior para que puedan acceder a algo bien importante que es el trabajo. Entonces, en esta etapa de inclusión laboral, lo que nosotros les ofrecemos es un programa de búsqueda de empleo y entrenamiento en el puesto y acompañamiento en este proceso de integración laboral. Las personas que no puedan acceder a un empleo por su nivel de discapacidad, lo que nosotros ofrecemos es diversidad de otras modalidades de empleo como un taller protegido en donde puedan ejercer también este derecho, pero con un acompañamiento y con apoyos más puntuales. nosotros, al ser una institución pionera en el país, pues hemos logrado desarrollar una amplia gama de cursos y de capacitación y entrenamiento para especialistas, para profesionales de la educación y por supuesto también para otras instituciones. Y eso lo ponemos a la disposición de todos los que les interese.